Ni creo en nadie, yo me creo en Dios, yo ando con Dios. Mi versión no es la de ustedes, mi versión es rapeando real de lo vivido. Llegale a la vuelta. Y con ustedes se van a dormir cuando es su mujer. A mí sí llevan la dama con ustedes. Yo soy el terror de todos ustedes. Yo nací solo y solo sé que yo me voy a morir. A mí que nadie me diga cómo yo debo vivir. Por la traición de la calle tú pa' tuvo que morir. Tú pa' tuvo que morir. No creo en nadie, me no encanta. Por dinero los palos son los que te matan. No hay amigos como Judas se disfraza. Yo no ando solo, ando con Dios y no se tranca. No creo en nadie, me no encanta. Por dinero los palos son los que te matan. No hay amigos como Judas se disfraza. Yo no ando solo, ando con Dios y no se tranca. Mi repito es de calle, manejar un gafet. O siento todo lo vi ahí sin miedo en la ley. Se muere el que se pase conmigo a su poli. Y en la selva de cemento, el león me hace reír. Pero si no, no sé qué va a suceder. Y dejo ahora por mí para que yo pueda volver. La misión es mi humor, muchas y ambas quieren ver. Y recuerda cómo tres se nos caen al propio haber. Dicen que son tu hermano cuando tú le das dos. Y si no le das nada, difame que hablan de dos. Mollero en la mano que siempre es como el leo. Por eso no confío en nadie, yo confío en mi gloria. No creo en nadie, me no encanta. Por dinero los palos son los que te matan. No hay amigos como Judas se disfrazan. Yo no ando solo, ando con Dios y no se tranca. No creo en nadie, me no encanta. Por dinero los palos son los que te matan. No hay amigos como Judas se disfrazan. Yo no ando solo, ando con Dios y no se tranca. Yeah, yeah. Maldito el hombre, confío en otro hombre. Dice la Biblia, contémosle a Dios, nunca al hombre. Yeah, palabras reales. Y que rabia real, lo vivido. Yeah, flow, mafia. Hey, yo, yeah. Y recuerda que el 99% de las personas no somos honderos. Somos de Dios. Yeah. La maldita bestia.